Primero, buenos días a todos y a todas, a las autoridades municipales, a los concejales, a las autoridades provinciales, al equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, a la comunidad de la Tierra toda, gracias a la querida Mónica Ewa, que es posible que empezamos a romper un camino que siempre debemos de romper, que es ocuparnos del primero que no tiene, y dentro de lo que no tiene, con el malo necesita, que son nuestros chiquitos y que son nuestros mayores. El Estado no puede estar paciente pública cuando hay una necesidad. Así que, antes de todo, muchas gracias a todos los esfuerzos que están haciendo, todo el trabajo que están haciendo, a la sociedad de la educación, los concejales, a los padres, a los padres, a los hermanos que no tienen los sabiosos que los hermanos, algunos se acostumbraron a ver mal, algunos se acostumbraron a ver mal, y ni siquiera se preocupaban por tener los sabiosos. Y otros que querían tenerlo, a lo mejor no podrían, o siempre se prioriza a otro rato, y vamos dejando la salud de la agua. Y ahí es la canción, y va a estar en tu barco. Y lo dice que el que nace bien parado en procurarse lo que agreda, no tiene que comer en salud. Lo que no nacemos bien parado, es procurando lo que agreda, siempre es el gobierno de salud. Y nuestro compromiso, nuestra obligación, es hacer que cada vez tengamos que tener menos salud, para profundar lo que agredamos, y que cada vez nuestra familia esté más protegida, y que cada vez la salud golpea la puerta, y no me peste a mí, en un mundo, en un hospital, sino que la salud se llegando a la casa de cada uno de ustedes, a la escuela, a cada pupitre, a cada aula, donde nuestros enganos tratan de estudiar para salir adelante, y que muchas veces creen que no pueden. Y la mayoría de las veces. No pueden, porque no ven. No pueden, porque no ven, dice mi sabón, y no copian lo que la señora estudió. No pueden, porque como no ven y no pueden copiar, se ponen a dudar o a salir a la casa, y hay que piensa que tiene un problema de conducta, no es un problema de conducta, es un problema visual, que impide que el que esté en la deuda. Cuando yo tenía 8 años, la llamada de mamá les puso sin culpa. Mi hermano es un desastre. ¿Qué está contando mi hermano? ¿Por qué contaron con él? César no tiene un desastre. No prestaba atención, no copiaba, pero no hacía la tarea. Se la pasó a chacar de cubano. Vino mi mamá, a dar una ojota para entrar a mi viejo, y aplicó un poco de psicología, como se hacía antes, ¿no? O por psicología, un poco de la foto, psicología, un poco de charleta. Nosotros creen que estaba aquí el tema, porque primero empezaba con todo otro, con el psicopedagógico, en esa época que abogimos. Después había empezado a un psicólogo, porque tenía problemas de conducta, no tenía problemas de conducta, tenía biopuía de antipatismo, no podía haberlo completamente intermitizado. Como no podía haberse distraído, y como se pasaba tres minutos, mientras nosotros copiábamos en esa barra, se empezaba a ocurrir. Y cuando se empezaba a ocurrir, le contaba chica del compañero. El compañero se rendía, se rendía, y se rendía toda la maracaquita, y se quedaba. Y todo es eso. Cuando nos enteramos, y de pie se trataba, había que buscarle ir a la casa de la casa. Y costaba tanto, no me voy a buscar la casa de la casa. No me voy a buscar la casa de la casa de la casa. Entonces, mamá trabajaba por hora, y me dijo que la mamá era una charlarería. Nunca llegábamos a la vida, a la casa de la casa de la casa. Hasta que compramos el primer pan. Ahora con su empleo, yo digo que hay mucha tecnología. Con la biopuía, y matrimos en el enlace de San, que era de la casa, como un beso de antes. Muy un beso. Este año, le compramos a la casa de la casa, como un primer día, a la casa de la casa, arroz con manteca, durante 15 días, porque lo habíamos dejado en la casa de la casa de la casa. Y no es una metáfora, es así. ¿Qué vamos a contar con nosotros? ¿Qué vamos a contar con nosotros? Entonces ocurre, que todos los contendos, porque César veía más, y César empezaba a decir, ¡uh, uh, uh! Claro, todas las cosas que ahora veían que antes no veían. El nuevo mundo que estaba descubriendo que antes no veían. y con ese espíritu particular, muy alegre, de correr por todos lados, empezaba a correr por todos lados, y tocaba todo, siendo siempre ese nacido. A mí no me volvía, porque no yo me puse llorando. Porque el día más adulto, no veía como yo veía, y no disfrutaba de las cosas que yo disfrutaba. Y nunca en su vida, en el pasado, que iba a disfrutar, o eso veía, que ya en el panón. Entonces, nunca iba a jugar disfrutando de los demás. Y siempre iba a tener la ventaja, de los poderes nuevos, porque demás no tienen. Y que a la fuerza, reírse una acecha, que hacía el otro, la otra puta, y que simplemente no se reírse. Porque no va a ser.